¿Te animás? ¿Te animás? Es muy fácil Tengo la letra, tengo todo, no te preocupes Fuerte el aplauso para Danila, fuerte el aplauso No se ve, no se ve ¿Qué canto? ¿Qué vamos a cantar? Mira Bueno, yo no sé, a ver Sí, qué bueno lo que hacen Gracias ¿Cómo mover la cadera todo? ¡Vamos, por favor! Vamos No 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 me abandones así Hablando solo de ti Ven y me vuelven a ti La sonrisa que se fue Una vez más Tocarte bien Y aún no suspirar Recuperemos lo que se ha perdido ¿Cómo no? Ves a mí Ves a mí Reyes a mí, reyes a mí. Las palmas arriba, ba-ba-ba-ba-ba. No me abandones así, estamos nosotros de ti. Ven y el vuelo de la fin, la sobrina que se cree. Las palmas, la luz y la luz, los que te darán. Luego tenemos el deseo, reyes a mí. ¿Por qué me preguntaré? ¿Por el amor de alguien me dio? ¿Cómo te separaste a mí? ¿Por qué me decir? ¿Cómo te gusta? Reyes a mí. Reyes a mí. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! Reyes a mí. ¡Sí! 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 ¡Sí!